Por unanimidad, Pleno de la Asamblea aprobó ley para la circunscripción territorial especial amazónica. Asamblea Nacional censuró y destituyó a ex superintendente de comunicación, Carlos Ochoa. Este miércoles, Asamblea Nacional escogerá a su nuevo presidente, tras destitución de José Serrano. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belki Sánchez. www.asambleanacional.gov.es De inmediato avanzamos con la revisión de la información. Aquí iniciamos. Entre aplausos y algarabía generados desde la zona de Barras Altas del Salón Nela Martínez, por unanimidad de 123 legisladores presentes, se aprobó este día el proyecto de ley para la circunscripción territorial especial para la Amazonía. En el debate, los temas recurrentes fueron la asignación de recursos, sistema educativo y conservación ambiental. Previa aprobación de la propuesta, legisladores amazónicos presentaron sus observaciones, como por ejemplo al asambleísta por NAPO, Gabriela Cerda, quien enfáticamente señaló que las seis provincias amazónicas presentan una serie de necesidades insatisfechas que esperan con la ley sean saldadas. Seamos los responsables de devolverle lo que por justicia y derecho le corresponde a la región amazónica. Otro de los cuestionamientos expuestos fue del asambleísta representante de Sucumbíos, Eliseo Azuero. Allí explicó que es una de las provincias más pobres del país. Por ello, hay que replantear la presencia de la Secretaría Técnica en esta zona. Y tiene los pasivos ambientales sin solución y con los grandes problemas sociales. Pero las necesidades no quedaron ahí. Los asambleístas Freddy Alarcón y César Solorza, los representantes de provincias amazónicas, destacaron que el tema educativo atraviesa una crisis. No contamos con una universidad pública. Se cerraron universidades, nuestros hijos, nuestros jóvenes no tenían dónde ir. Hay aspectos que no contempla la ley, dijo en cambio el asambleísta Tito Puanchir, como por ejemplo qué ocurre con los pueblos en aislamiento voluntario, asentados en el Parque Nacional Yasuní. Sin importar las amenazas de extinción que pesan sobre los pueblos en aislamiento voluntario. En el debate en Comisión General desde el Ministerio de Electricidad y de la Secretaría de Hidrocarburos, presentaron varias observaciones en torno al Fondo Común. Determina que se pueden generar subsidios para ciertas zonas específicas y cuando exista el desbalance de costos, establece que el Estado puede ser quien cubra los mismos. Recursos, este 12% se puede reorientar o asignar a esta ley. El documento será remitido al Ejecutivo para la objeción parcial o veto, para su posterior promulgación y puesta en vigencia en el registro oficial. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y alcaldes y prefectos de la Amazonía se dieron cita en la Asamblea Nacional para seguir de cerca el debate del proyecto de ley para la circunscripción territorial especial amazónica. La conservación de los ecosistemas, el desarrollo sostenible, la biodiversidad, el derecho a la educación en todos los niveles, patrimonio cultural, la interculturalidad y la plurinacionalidad son los temas a los que darán prioridad los alcaldes y prefectos tras la aprobación de la ley amazónica. Sobre todo las comunidades rurales es netamente de una estrecha pobreza, vamos a apuntar a eso, alcantarillado. Con esta ley amazónica va a permitir también mejorar los aspectos sociales, culturales, ambientales, que verdaderamente nos hacía mucha falta. Con la ley se busca generar recursos para romper las inequidades en las provincias amazónicas y establecer una planificación integral. Para quienes quisiéramos hacer inversiones en el campo del turismo, en el campo de la agroindustria, la misma agricultura, transportes, todo lo que se puede hacer en la Amazonía. Para impulsar el desarrollo integral de la Amazonía, además de los recursos asignados del Presupuesto General del Estado, se creará el Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico, que se financiará con una asignación equivalente al 4% del precio de la venta por cada barril de petróleo que se extraiga de la Amazonía, que en ningún caso será inferior a dos dólares. Hace falta también lo que es justamente el levantamiento de información, a pesar de que tenemos nosotros, pero es una información preliminar de todos los pasivos ambientales, de su remediación ambiental. Eso a futuro va a dejar mucho que hablar. Alcaldes y prefectos se comprometen a vigilar que los dineros recibidos sean invertidos en obras prioritarias. Año a año quedan obras pendientes y no satisfacemos a toda la colectividad, por ende creemos que con esto tendremos un buen manejo, un buen alcance también, y satisfacer de alguna manera las necesidades prioritarias en la región amazónica. Asambleístas amazónicos aseguran que se observaron aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales para garantizar el derecho humano y el respeto a la naturaleza. De otro lado, el proyecto de reformas a la ley que rige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social superó el primer debate ante el Pleno de la Asamblea Nacional. El mecanismo de selección para los candidatos a consejeros aún está por definirse. El presidente de la comisión ocasional aseguró que la propuesta dará cumplimiento a la pregunta 3 desde la consulta popular y que deberá estar lista hasta el 16 de marzo. La garantía de la paridad y la participación de los distintos sectores sociales y culturales para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana centró el primer debate del proyecto de reformas a la ley que rige dicho consejo. Deberíamos partir precisamente de aquellos núcleos sociales que sí están convencidos, que sí creen que la participación ciudadana posibilitará una mejor democracia. Es necesario que se determine con claridad que se va a establecer por separado un conteo de votos para hombres y mujeres porque tenemos que garantizar la paridad y la alternancia. En lo que coinciden los legisladores es en que el Consejo Nacional Electoral únicamente se encargue de verificar los requisitos e inhabilidades de quienes deseen postularse. Sin embargo, la asambleísta Jimena Peña precisó que se debe diferenciar las fases de postulación y elección. La fase de postulación, queridos colegas, yo discrepo de algunos compañeros que dicen que se tiene que exigir firmas. Creo que el reto nuestro es facilitar la participación de los ciudadanos. Por ello, el mecanismo de selección para los candidatos que deseen postularse como consejeros de participación ciudadana aún debe definirse. Y es en ese marco que el asambleísta Fernando Burbano propone la territorialidad como estrategia para reducir el número de candidatos. Si dividimos al Ecuador en siete distritos electorales, más o menos cada distrito de un millón y medio de habitantes, cada distrito pudiera elegir un consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Si en el distrito ganara un hombre, su alterno pudiera ser una mujer. Y si en el distrito gana una mujer, su alterno pudiera ser el hombre. Luego de la intervención de 18 legisladores, el Pleno de la Asamblea superó el primer debate. El presidente de la Comisión Ocasional, Daniel Mendoza, manifestó que la mesa debe cumplir con los tiempos ofrecidos y que la propuesta debe estar aprobada hasta el 16 de marzo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y justamente a esta hora sesiona la Comisión Ocasional de la Consulta Popular para analizar las observaciones al proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana de cara a la elaboración del informe para el segundo debate. Mariela Logroño con la información. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Este día la Comisión Ocasional retoma sus actividades para conocer y evaluar cada una de las observaciones que fueron también expuestas durante el primer debate del proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana. Saludamos ya con el asambleísta César Litardo. Él es vicepresidente de esta Comisión Ocasional. Gracias por acompañarnos, asambleísta. ¿En qué se centran estas observaciones? Bueno, hoy en el informe que hemos aprobado en primera instancia, básicamente se discutieron tres situaciones. Primero, los requisitos, el papel del CNE dentro del proceso de esta elección como tal, y las inhabilidades. Ahora hemos recogido estas observaciones que hablan un poco acerca de la edad mínima de las personas, hablan un poco acerca de si es necesario no tener título universitario para este tipo de actividades de elección. Así que eso es un poco lo que hemos recogido y hoy vamos a discutirlo. ¿Se incrementarían requisitos? Sí, seguramente. Hemos incrementado requisitos e inhabilidades. Por ejemplo, hay inhabilidades importantes. Como que para ser parte de postulante al Consejo de Transit definitivo ya, tienen que tener o demostrar que no haber sido funcionario público 24 meses, por ejemplo, o no tener un grado de consaguinidad, de afinidad en segundo y cuarto grado respectivamente con algún miembro de elección popular o algún ministro o algún presidente de la República. Así que en ese sentido, un poco son unas inhabilidades que se incluyen con el objetivo de tratar de minimizar el error, de que se vincule políticamente este Consejo como tal. Y ahora lo que vamos a discutir un poco es el procedimiento posterior en base a la selección, si debe o no debe haber un concurso de méritos de oposición y a cómo elegir a los candidatos también de acuerdo a algunas propuestas que se están planteando. En ese tema, el Consejo Nacional Electoral, justamente que ha llegado a la Comisión Ocasional, defiende esta postura de que sea el organismo quien realice este concurso. Bueno, jurídicamente y legalmente y constitucionalmente el CNE es quien realiza este procedimiento. Ahora el tema está un poco en la discusión, en tal vez ese desgaste que ha tenido el CNE por algunas situaciones que ya son de conocimiento en general, pero en definitiva es un poco lo que se está planteando hoy acá. El CNE vino a nuestra Comisión a contar la experiencia de cómo fue su procedimiento anterior, cómo vieron ellos los procedimientos, qué errores hay, qué se pueden mejorar, para que sirvan como un aporte para nosotros. Ya luego corresponderá, hay voces que manifiestan que debe ser el CNE, particularmente pienso que si hay un concurso debería ser el Consejo Transitorio en este momento que está en vigente, de una manera transitoria y que ya en el futuro, en las próximas naciones se da el CNE quien lo haga, pero bueno, esos son temas que lo vamos a discutir el día de hoy y esperemos llegar a un consenso y que el día viernes se pueda parar en segundo debate esta ley. Gracias, la asambleísta estuvo con nosotros, el asambleísta César Litardo, el ex vicepresidente de la Comisión Ocasional, que viene tratando las reformas legales para la aplicación de la consulta popular y referéndum 2018. Hasta aquí la información, buenas tardes. Gracias, Mariela, por este reporte. Y ahora recapitulamos lo ocurrido la noche de este lunes, cuando con el voto afirmativo de 119 legisladores. El Pleno de la Asamblea resolvió censurar políticamente al ex superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa. En el debate surgieron observaciones como la necesidad de una reforma urgente a la ley de comunicación. Con esta votación se censuró a Carlos Ochoa por incumplimiento de funciones. Poco menos de 20 minutos duró la intervención de Ochoa, ex superintendente de la Información y Comunicación. En su defensa argumentó que ciertos legisladores quieren ver paja en el ojo ajeno y no la viga que tienen. Ochoa dijo, soy culpable de regular y no censurar. He defendido a través de una ley lo que hoy en día buscan derrogar. Sí, soy culpable de haber sancionado con mano firme, pero con sentido de justicia, a quienes creyeron que un medio les da el derecho a denostar y a denigrar. Y dijo, yo no he traicionado a nadie. He sido fiel a mis principios, a la ética y el derecho. Mirándolos a la cara, ¿pueden ustedes hacer lo mismo? Tras ello, el asambleísta Fabricio Villamar, uno de los interpelantes del juicio político, criticó la intervención de Carlos Ochoa, pues dijo que deja a su paso sanciones e irregularidades, incurriendo en el uso de sus atribuciones legales, coartando la libertad de expresión. Fue más allá de sus funciones e instauró un modelo en el que tenía la potestad de interpretar la norma de acuerdo a su subjetividad. El asambleísta Homero Castañer intervino a nombre de la interpelante Lourdes Cuesta. Allí dijo que Ochoa sobrepuso una ley de menor jerarquía y su criterio a la interpretación a la misma. No se le permita ejercer por otra ocasión un cargo público. En el debate, el asambleísta de Fuerza Ecuador, María Mercedes Cuesta, sostuvo que las acciones de Ochoa fueron el estandarte del abuso de poder. No fue obediente a la Constitución, hizo y deshizo en el cargo como superintendente, señaló. Él denunciaba, él atendía la denuncia, obviamente, él la resolvía. De su lado, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, cuestionó la intervención de Ochoa, pues señaló que no estamos en contra de la ley, sino de los abusos cometidos. Se le juzga por haber abusado de la ley en contra de los ciudadanos. También los colegas de bancada, Mae Montaño y Patricio Donoso, dijeron no basta con censurar, hay que hacer cambios urgentes a la ley de comunicación. Hay que actuar rápido, no basta con censurar a Ochoa. La ley tiene que ser o cambiada profundamente o derogada. Cabe recordar que es el segundo juicio político en contra de una autoridad que prospere en el pleno de la Asamblea y lo que va de este periodo legislativo. Mariela Logroño, TVL Noticias. El movimiento Alianza País oficializó a Elizabeth Cabezas como su candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional. El movimiento de gobierno fundamenta su postulación en la ley de la función legislativa. Entre tanto que otros sectores creen que el asambleísta Carlos Berman debe continuar al frente del Parlamento. Elizabeth Cabezas es la candidata para la presidencia de la Asamblea Nacional. El anuncio lo hizo el bloque legislativo de Alianza País con Esteban Albornoz a la cabeza. Estamos seguros que la responsabilidad, como ha demostrado en su vida política Elizabeth Cabezas, tanto en sus funciones públicas como asambleísta, pues... Según la asambleísta Jimena Peña, la candidatura de Elizabeth Cabezas cuenta con el respaldo del presidente Lenín Moreno y tendrá como misión implementar una agenda legislativa, indica... Necesita fortalecer la institucionalidad y respetar las diferentes instancias del Estado. Pero la elección del nuevo presidente de la Asamblea todavía no está segura. Pavel Muñoz, de la denominada bancada de la Revolución Ciudadana, explica que existen procedimientos previos que se deben cumplir, como por ejemplo el establecido en el artículo 121 de la Constitución. Tengamos claro la vía, no discutamos sobre eso. Dos, tengamos claro las características. Y tres, lleguemos con el mayor consenso posible a cualquier nombre este sea. Pero Jimena Peña responde que la elección del nuevo presidente de legislativo se fundamenta en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El día viernes pasado la Asamblea Nacional dejó un precedente. Y ese precedente es que cuando existe ambigüedad en la norma, la potestad política del Pleno de la Asamblea, representada por la votación mayoritaria de los legisladores, puede tomar decisiones. Entre tanto, que desde el Partido Social Cristiano y desde la bancada de integración nacional, César Rón y Eliseo Azuero, respectivamente, condicionan sus votos. Los unos apuestan por una agenda legislativa, mientras que los otros van por la reestructuración total de la Asamblea. El Partido Social Cristiano no tiene candidatos, no vamos a presentar ningún candidato, no tenemos el interés de captar ninguna dignidad de la Asamblea Nacional. Siempre y cuando exista un cambio total y absoluto de la estructura de la Asamblea Nacional. Hay decisión política de poner las cosas en orden. La sesión del Pleno para elegir al nuevo presidente de la legislatura está convocada para este miércoles al mediodía. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La sesión del Pleno para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Nacional. La sesión del Pleno para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Nacional. La sesión del Pleno para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Nacional. El presidente de la Comunicación. El presidente de la Comunicación. El presidente de la Comunicación. Los consejeros ratificaron la potestad para evaluar a todas las autoridades nombradas, incluso destituirlas. La facultad de cesar autoridades posterior a una evaluación estará vigente únicamente para los funcionarios que fueron designados por el Consejo de Participación cesado recientemente, es decir, desde el 2015, señaló Pablo Dávila. La evaluación tiene que concentrarse en aquellas autoridades que pueden ser cesadas en funciones, pero sin perjuicio de ello, en función de la Constitución, el Consejo puede evaluar el trabajo de otras autoridades también. Con respecto a las autoridades nombradas con anterioridad, no podrán cesarlas, pero si la evaluación es negativa, enviarán el informe a la Asamblea Nacional para que se inicie un juicio político. Aquí están consideradas autoridades de la Corte Constitucional y del Consejo de la Judicatura. Podríamos evaluar a otras autoridades indistintamente de quién les hayan designado, cesar en función. Javier Zavala dijo que en un lapso no superior a 10 días tendrán listos los parámetros para la evaluación de concursos de méritos y oposición. Lo perentorio es la evaluación, porque eso tiene plazo. Eso hay que arreglarlo, eso hay que ubicarlo, eventualmente establecer prioridades, poner las bases de lo que serían los parámetros para auditar la gestión. Y la reglamentación de los concursos corre paralela, la estamos trabajando simultáneamente. El Consejo designó a María de Lourdes de Arboleda como Secretaria Técnica de Transparencia. Ella es parte de la Comisión Anticorrupción. Nosotros creemos que el país debe cambiar y pues este Consejo Transitorio que existe ahora es el que lidera los cambios que se pidieron en la consulta. Y en mi caso, pues yo voy a estar en una Secretaría Técnica apoyando todo lo que se puede hacer. Los consejeros señalaron también que es imperante la colaboración de Naciones Unidas en todos los temas que tramitan. Cleber Aranda, TVL Noticias. Ocho asambleístas de la Comisión de Educación de diferentes bancadas hicieron público su pedido de renuncia al presidente de esta mesa, Augusto Espinosa. Según los legisladores, Espinosa ha bloqueado el avance en el trámite de los proyectos de reformas a las leyes de educación superior e intercultural. Una vez más, integrantes de la Comisión de Educación solicitaron la renuncia al presidente de dicha mesa, Augusto Espinosa, con el propósito, según ellos, de facilitar el trabajo armónico y la recuperación de la credibilidad ciudadana. La legisladora Dayana Pazley manifestó que Espinosa ha bloqueado los avances en torno a los proyectos de reformas a la ley orgánica de educación superior e intercultural. No únicamente por carecer de legitimidad, sino además por su permanente manejo inapropiado e irresponsable de la Comisión como presidente. Además, Pazley dijo que otra de las causales para solicitar la salida de Espinosa es por la falta de explicación de su comparecencia en la Comisión Ampetra. Creo que sostenemos muchos de nosotros que existe responsabilidad política por su accionar como exministro de Educación en los casos de abuso sexual al no cumplir ni hacer cumplir la normativa. De su lado, Silvia Salgado dijo que existen necesidades urgentes dentro de la educación ecuatoriana, como por ejemplo, devolverles a las universidades públicas cofinanciadas y autofinanciadas su autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa. Y obviamente entender que la capacidad regulatoria de los organismos del sistema lo que deben hacer es un acompañamiento y una verificación de esos resultados. Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación, Augusto Espinosa, previamente señaló que pondrá su cargo a disposición una vez finalizado el trámite de los proyectos reformatorios a la LOES y LOEI. El momento en que presente mi renuncia depende o de la intensidad de trabajo de los asambleístas, si quieren que salga, que vengan a trabajar, o de la voluntad de todas las bancadas de hacer un proceso de reestructuración integral de la Asamblea. Por eso que no podemos permitir que se condicione el progreso de la educación. Por ahora, estos ocho asambleístas se autoconvocarán para seguir trabajando hasta que renuncie Espinosa. María Fernanda Medina, TVL Noticias. En otro tema, mediante decreto ejecutivo 336, el presidente de la República, Lenín Moreno, designó como su secretario particular a Juan Sebastián Roldán, quien tendrá la atribución de asesorar políticamente al mandatario, así como ejercer las funciones de portavoz en nombre de la presidencia de la República en los temas que el presidente disponga y las demás funciones que el mandatario le delegue. Desde la Secretaría de Comunicación se aclaró que la designación es como consejero presidencial. Sin embargo, el presidente de la República, Lenín Moreno, le ha pedido que desempeñe las funciones de su secretario particular. Consejo de Participación Ciudadana Transitorio Pedido Renuncia Augusto. El presidente de la República, Lenín Moreno, designó como consejero presidencial. Secretario Particular, Presidente Sinajati, Jacta Pusak, Lenín Moreno, Runa Apu, Imapak, Shukilka Kamayuk, Runa Imatami, Kunan Punja, Imakasotichiska, Paika, Sebastián Roldán, Runa Mikang, Paimi, Ima Sina Kasnakai, Jatun, Jacta Pusak, Rimariska, Yuyei Kuna Imataka, Nya, Anya Upakman, Rixichi Ushan, Nispamika, Ipika, Uijachiska, Kuna. Masikuna, Kayakama, Kayamikutin, Uijekunawan, Tigra Kusun. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Agenda Legislativa Brevemente amigos, la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este miércoles 14 de marzo. A las 9 de la mañana Comisión de Justicia recibe a Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, y Ernesto Pazmiño, defensor público del Ecuador, para continuar con el debate de los proyectos de leyes reformatorias al Código Orgánico de la Función Judicial. A las 9 horas con 30, la Comisión de Participación Ciudadana recibe a agricultores de la zona del sur del país, quienes denuncian atropellos a los que han sido víctimas por parte de la SENAE. También a Fernando Valda, quien realiza una exposición documentada sobre el secuestro del que fue víctima en Colombia el 13 de agosto del 2012. A las 9 horas con 30, sesión de la Comisión de Educación para el conocimiento de proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. También el conocimiento y resolución del informe para primer debate del proyecto de ley orgánica para fortalecer la participación de los artistas ecuatorianos en espectáculos y eventos públicos. 10 de la mañana Comisión de Educación también avanzará en el análisis de los aportes realizados por los actores del Sistema de Educación Superior en las mesas de trabajo establecidas previo a la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. 10 de la mañana, rueda de prensa del asambleísta William Garzón con la presentación del texto unificado del Código Orgánico de Salud previo a la aprobación del informe para segundo debate. Esto será en la sala de prensa Planta Baja. 10 de la mañana, sesión de la Comisión de Desarrollo Económico con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Tratamiento y resolución del proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas. Y el conocimiento del proyecto de reformas al artículo 3, numeral 2 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 10 horas con 30, rueda de prensa de la Comisión de Educación sobre el tratamiento de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOE. Será en la sala de prensa Planta Baja. Mientras que a las 12 del día, sesión número 505 del Pleno de la Asamblea Nacional para la elección de la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional. Finaliza así la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias amigos por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Los objetivos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.